Primera semana de la Liga Meridiana, mucho público y buen béisbol. Y vaya que tenían ganas de jugar los constructores y los rookies. Y dada la paridad de fuerzas, jugaron 23 dramáticas entradas en un par de cerradísimos duelos, uno de los cuales terminó en empate. El sábado en la Morelos, los constructores vencieron 11 por 4 en 11 entradas, en las que el equipo de la Colonia Madero, plagado de jóvenes, demostró que no será flan para nadie. Home run del Boricua, Edwin Díaz, con uno a bordo, puso al frente a Cordemex, pero en la quinta tanda cuadrangular de Antonio Pacho, con uno a bordo, niveló el score. Así llegaron hasta el undécimo rollo, en el que ligando 5 sencillos, los constructores tomaron ventaja de 5 por 2. Pero faltaba drama en la salida rookie, ya con dos outs. Víctor Puerto se fue para la calle con uno a bordo y puso de nuevo el juego en la línea, 5 por 4. Sin embargo, el ganador Miguel Herrera sacó el out, 33, y terminó las angustias. Al día siguiente en Cordemex, ambas escuadras empataron 10 por 10 tras 11 entradas. El juego fue suspendido por falta de visibilidad. Cordemex ganaba 10 por 6 en el noveno inning, cuando los rookies se levantaron de la lona con rally de 4 anotaciones en su salida. El drama se extendió hasta que el astro rey terminó sus labores y ya no se pudo seguir. Los rookies pegaron 14 de los 25 imparables del juego. Por Cordemex, la votó de nuevo Edwin Díaz, con uno a bordo, y el manager jugador Armando Manzanilla con dos en base. Por los rookies, Víctor Puerto pegó su segundo bambinazo del año. Los senadores de la Morelos, favoritos de muchos, empezaron con el pie derecho y vencieron por partida doble a los azulejos de las comisarías. El sábado en Cauquel, los senadores ganaron el duelo de leñazos 12 por 9. Hubo 7 home runs. Tras la parte alta de la séptima, todo era coser y cantar para los senadores que ganaban con comodidad 8 por 1. Rubén, el Spiderman Rivera, la había votado en la primera entrada. Carlos Dalora Sanzores en la segunda y Cristian Aran Quintero y Miguel Insunza en la tercera, todos solitarios. Hasta entonces, la única carrera local había sido por home run de Ricardo Vásquez, pero bien dicen que la séptima es la entrada de las grandes emociones. Y en ella, azulejos hizo 7 carreras para empatar el juego. En ese ataque hubo dos cuadrangulares. Uno con la casa llena de Vásquez, quien en total remolcó 5 en la jornada, y el otro solitario de Jafet Morales. Fue entonces cuando los senadores pusieron orden y con rally de cuatro carreras en la octava, definieron el juego. Ganó Christopher Herrera y perdió Mario Menéndez. El domingo en la Morelos, tras un banquete de azulejos durante ocho entradas, los senadores estaban atragantando con el postre. Con seis carreras en la novena entrada, los azulejos se estaban saliendo de control, pero al final fueron sometidos. Los 10 por 6 ganó el abridor Omar Niebla, con labor de cero carreras, con dos hits, tres ponches y una base en siete entradas. Perdió el abridor Víctor Moguel, quien apenas sacó un out, a cambio de cinco carreras por los senadores. Luis El Rayo Arredondo bateó de 4-3, el Spiderman Rivera remolcó cuatro anotaciones y la Lora Sanzores produjo tres. La afición ya se frotaba las manos para verlos y los zorros y los diablos no defraudaron. Al final, la división de triunfo reafirmó la paridad de fuerzas. El sábado, el público llenó el campo de Pacaptún y el partido respondió. Soros ganó 4 por 1, tras cinco actos sin carreras con los abridores Luis Navarro y Álvaro Pacho, sorteando algunas amenazas, colgando ceros con buen picheo y auxilio defensivo. La historia se escribió en la sexta, ante el revista dominicano Carlos Arias, con rally de cuatro carreras, gracias a home runs de par de anotaciones de Juan Carlos Salazar y Jonathan Rosado. Pacaptún ganó el partido, Pacho con labor de seis entradas en cero con tres hits, seis ponches y tres bases. Se apuntó el éxito tras él lanzaron Henry Pompeyo, Alan Ramírez y Mauricio Tequida, quien salvó por los diablos. Luis Navarro tiró tres entradas y del resto se encargó el derrotado Arias. Los diablos se quitaron la blanqueada en la séptima, pero el domingo en su casa los diablos se desquitaron con triunfo de 4 por 2. En un juego recortado por lluvias, siete entradas, ganó Dustin Heredia en relevo al abridor Linder Castro, quien admitió las dos carreras de Pacaptún en la primera entrada, remolcadas por Hit, por cierto, de Jonathan Rosado. Sin embargo, luego Linder tuvo que abandonar por Dolores en la espalda, perdió el dominicano Arturo Florentino en relevo al abridor Alan Ramírez. Con el score 2 por 0, el juego se definió con rally de tres carreras en la tercera. Néstor Segovia trajo la primera con doble y Francisco Cervera la del empate con sencillo. La de la diferencia entró por error, abatazo de Roberto Saucedo. En la cuarta entrada, una rola de Alejandro Bellacetín produjo la última. Y tras los seis primeros juegos, así están las posiciones. Senadores de la Morelos, 2 y 0 en primer lugar. Constructores a medio juego, Diablos y Zorros a 1. Rookies a 1 y medio y los azulejos están a 2. Y esta es la programación para la semana número 2. Senadores Morelos contra Diablos Bojorquez. Se va a poner muy bueno el sábado a las 12 en la Morelos y el domingo a la 1 en la Bojorquez. Rookies Madero contra Soros Pacaptún juegan el sábado en Pacaptún, el domingo en la Madero. Y azulejos contra Constructores se juega el sábado en Cordemex y el domingo en Chichis Suárez.